Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga. Este es el mejor día. No han hecho otro día tan maravilloso como este. Estamos vivos, estamos por aquí, ¿verdad? Así que deseándole lo mejor a cada uno de ustedes. Miren, me llamó la atención. Quisiera hacerlo todos los días, pero el trabajo no me lo permite. Es decir, estar con ustedes aquí todos los días hablando de diferentes temas. Ustedes saben este mundo del entretenimiento. Bien, en la República Dominicana tenemos la ley o una ley que invita, que obliga, que sugiere que todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Sobre todo los de alta jerarquía, hagan una declaración jurada de sus bienes y que esa declaración esté sustentada con la documentación. Entonces, todo el que accede a la administración pública, es decir, todo funcionario público, tiene que presentar esa declaración jurada más la documentación. ¿Dónde tienen que llevar esta documentación? A la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ese órgano recibe toda la documentación que se le deposita, que el funcionario deposita, que un juez deposita, que un fiscal deposita, que un senador, un diputado, ¿verdad? Cualquier funcionario. Entonces, eso es como para decir lo que tiene antes de entrar o ya cuando asume el cargo, ¿verdad? Para saber lo que tiene. Pero, en el día de hoy, alguien hizo una declaración que yo sé que mucha gente, muchos se van a burlar, muchos van a decir cosas en contra de esta persona, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de poder, yo diría, de expresarse correctamente. No todo el mundo. Sin embargo, lo que este senador que le voy a hablar plantea, ojo, para mí es correcto. Y porque lo vengo analizando y lo vengo diciendo y escribiendo desde hace muchos años. No es desde ahora. Por el riesgo que representa y por el peligro que representa. Mire, el senador Antonio Marte, en una alocución, en un discurso en el Congreso Nacional, establecía de que él veía que es peligroso que él, como senador, tenga que exponer sus datos de manera pública. Y eso se hace con una finalidad, que es la transparencia. Mucho, la gente demanda transparencia. Si usted le quita eso al pueblo, a una parte del pueblo, el pueblo va a ser así y va a sacar las uñas. Si usted hace eso, es para que usted tenga una idea. Entonces, porque el pueblo quiere saber, la gente siempre quiere saber, el alma, el espíritu, siempre está ávida de querer saber lo que tiene otro de lo que le pasa al otro. Ahora, en estos tiempos de tecnología, como está la tecnología, la cuestión de la ciberseguridad, pero también está la ciberdelincuencia, el cibercrimen. Entonces, mire que yo he analizado, y vamos a poner también lo que dijo Antonio en breve. ¿Qué yo he analizado? Lo siguiente, y es que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, tiene acceso a la base de datos de la República Dominicana. Y yo pienso que es justo y correcto lo que Antonio Marte, el senador, ha planteado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere saber la fortuna del otro. Sí, pero es que eso no se debe exponer para que el mundo entero lo sepa. Un ejemplo, ¿qué tiene que ver que un chino tenga la posibilidad de ingresar al sistema dominicano y verificar, óyame bien, todo el patrimonio del presidente de la República? Y yo pienso que ese chino, que una persona de China no tiene esa necesidad, que un italiano no tiene que entrar, ¿verdad?, a la Cámara de Cuentas y verificar lo que tiene el presidente de la República, un senador, un diputado. Eso tiene sus limitaciones. Yo he observado a lo largo del tiempo, que me encanta este asunto de las redes sociales, pues, usted sabía que muchos países no permiten que usted vea ni tan siquiera las noticias locales de ese país. No te lo permiten. Tiene que irte a YouTube, tiene que irte a una red social, pero si la quiere ver de manera directa, te dice, no, usted está fuera de Italia, para poner un ejemplo. Usted está fuera de Austria, usted está fuera de España. Es para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con este deseo de la transparencia? Un funcionario público expone a la familia, expone a su esposo y usted diría, bueno, pero para qué se mete a eso, para qué, por qué él decide, ¿verdad?, meterse a la política. Bueno, todo el mundo tiene ese derecho de acceder, pero está bien, yo te voy a ofrecer todos los datos, ¿verdad? Te voy a ofrecer todos los datos, pero solamente a ti. Si surge un conflicto legal, judicial, o surge un conflicto con la administración, con lo que yo hago en la administración pública, entonces sí se tiene ese derecho a que la gente sepa, pero antes no. Yo creo que es muy prudente. Déjenme ver si logro hacerlo, ¿verdad?, para que veamos por aquí qué fue lo que dijo Antonio Marte, que yo lo veo correcto. Vamos a ver, déjenme ver por aquí. Por aquí estamos, exactamente. A ver qué fue lo que dijo Antonio Marte. Vamos a ponerlo en grandecito por aquí. Gracias, señor presidente, gracias, honorables senadores y senadoras. Mira, en el día de hoy me cuesta hablar de algo que siempre he visto. Yo quisiera llamar la atención de los senadores, a veces, del gobierno, de la opinión pública y prácticamente del país en general. Con la inseguridad que estamos viviendo, a veces la cámara de cuentas, o no a veces, la cámara de cuentas, por orden del gobierno, no sé si por un equivoco, todos los senadores, diputados, ministros y otros debemos declarar y decir lo que tiene cada funcionario. pero esa documentación que usted dice se puede emprestar a muchas cosas. Señor presidente, ¿por qué? Porque esa documentación, después de usted presentarla en la cámara de cuentas, sales a la calle para decir las fortunas o cuánto tiene cada ministro el presidente, comenzando por el presidente, que bastante buena seguridad tienes, los senadores, los ministros y otros. todos los que estamos aquí somos padres de familia y tenemos familia. A nosotros, a cualquiera de nosotros se nos puede secuestrar un hijo, un nieto, la esposa y otro, y a uno mismo. Entonces, aquí hay personas más ricas 30 veces, 40, 50 veces más ricas que cualquiera de los funcionarios. Sin embargo, eso no sale publicado en un periódico de circulación nacional. Eso sale como un espacio pagado el cartel de los millonarios, porque es un cartel de los millonarios. Entonces, con esta necesidad que tiene este país, esta miseria, esta delincuencia, nos prestamos a un peligro. Entonces, ojalá eso se pueda corregir con una ley, que esa documentación se quede y que cualquier disconfianza, cualquier problema, cualquier justicia, se saque ese documento en un momento, mira, usted aquí presentó esto y mire, pero que eso no debe ser, señor presidente, un documento público. Eso es un crimen. ¿Quién le va a, quién le va a reponer a uno ese daño que lo puede, que le pueden ocasionar a uno? Entonces, señores, yo sé que eso no le preocupa mucho de ustedes, pero eso no preocupa mucho. de lo que puede pasar. Sabemos muchos senadores que andamos por ahí solos, porque no han enseñado a andar solos, que no debemos cuidarnos de nadie, pero a partir de ahora habrá que hablar con el ministro de la Fuerza Armada, la policía, el DNI, a todo el mundo que le meta a uno una patrulla atrás, un vehículo atrás ahora, para que cuiden a uno y además que haya que cuidar a los hijos, la familia. Yo quisiera, coño, yo lo voy a dejar hasta ahí porque yo no quiero poner esa mala palabra pero ahí está para que ustedes tengan una idea lo que pues dice Antonio Marte yo pienso que tiene razón yo creo que sí que él tiene razón yo creo que sí que él tiene razón en ese sentido de que por qué exponer los datos al mundo, óyeme bien él se está refiriendo a la delincuencia en la República Dominicana, no porque él no conoce que todos esos datos de República Dominicana lo puede tener cualquiera en cualquier lugar del mundo claro porque es que esos son datos públicos hoy o ayer yo estuve viendo un youtuber presentando la declaración jurada y todos los bienes del presidente Luis Abinadel y esa persona no está en la República Dominicana no está entonces yo pienso que eso debe ser exclusivo para los dominicanos yo pienso eso para los dominicanos y con ciertas restricciones porque es que por el hecho de ser funcionario usted expone a toda la familia entonces mucha gente va a decir no, pero no te metas político no, pero yo pienso que sí se puede ser político y esa parte yo creo que sí por un asunto de seguridad tal como lo plantea Antonio Marte entonces esa exposición de los datos públicos, cédula, dirección bienes eso es un poco complejo ya que las leyes en la República Dominicana son muy frágiles frente al derecho de propiedad frente al patrimonio a todo patrimonio usted tiene dinero en el banco las leyes son muy frágiles señores entonces cuando los demás saben todo lo que tú tienes es muy fácil de atacarte es como tú mostrarle tus armas o sea en el campo económico entonces con la fragilidad legal que yo observo pues yo observo una fragilidad legal tremenda entonces imagínese que alguien es funcionario público pero también es empresario o fue empresario o tiene un negocio y va a trabajar al tren gubernamental ¿qué va a pasar? como los políticos se granjean tantos enemigos y tantas situaciones alguien pudiera presionar a ese político con quitarle parte de su propiedad hoy día la propiedad inmobiliaria y los datos suyos están ahí a la orden del día cualquiera lo agarra cualquiera lo consigue no es tan difícil ya entonces hay que tener ese cuidado yo creo que sí que toda la información del estado incluyendo nuestro dato eso tiene que tener ciertas limitaciones usted es periodista bueno usted lo puede ir a buscar ahí o usted tiene un conflicto con esa persona y quiere saber usted puede investigar pero se va a saber no es que se le va a negar ah mira David Richardson quiere conocer el patrimonio del presidente Luis Abinader entonces eso se anota ¿verdad? eso hay una forma ah entonces el presidente tiene derecho a saber quien ve toda su documentación pero ahora mismo si alguien está en Suiza puede saber todo lo que tiene el presidente y cualquiera lo ve como un gesto bonito pero no busque la información de Joe Biden para ver si usted la va a encontrar Emma busque la de Donald Trump busque la a ver si usted la va a encontrar busque toda la información sobre sus bienes y todos los problemas que él ha tenido con el IRS a ver si lo va a encontrar no lo va a encontrar ¿por qué? porque eso necesita eso requiere puede ser público para algunas cosas pero eso tiene que no puede estar expuesto al mundo entero y sobre todo que tengo muchos amigos que ahora pues son funcionarios públicos y la verdad es que yo he meditado en eso ahora ellos tienen que exponer todos sus bienes igual que lo han hecho muchos amigos que tengo en el tren gubernamental que tienen que exponer sus datos gracias a Dios que ellos son de bajo perfil y la gente no está interesada pero la gente siempre quiere saber y eso hay que corregirlo por la seguridad pues recuerde que hoy día a la gente lo hackean fácilmente los bancos viven haciendo campaña para que la persona no caigan en trampa de muchas cosas ¿verdad? los bancos vienen haciendo campaña las instituciones imagínense ahora exponer todos los datos cédula eso no está bien señores que ustedes piensan de esto de que los funcionarios se le debe de guardar a todos yo pienso que sí que puede ser la información pública pero no abierta sino para el que esté interesado ¿por qué? porque eso es exponer la vida de las personas de la familia y todo eso lo voy a dejar hasta aquí señores muchas bendiciones yo quisiera estar todos los días aquí transmitiendo haciendo alguna transmisión en vivo de distintas cosas que vemos tengo muchos temas tengo muchos videos grabados por ahí para compartir con ustedes por favor sigan compartiendo este contenido compartan esta página con sus amigos que lo ideal es que pronto ya tengamos un horario fijo para compartir con ustedes y es lo que deseamos así que le deseo todo lo mejor muchas bendiciones estuvo de cumpleaños mi hermana así que felicidades para Yasmin Yesenia un abrazo fuerte te quiero mucho y un saludo a mucha gente tengo mucho deseo de ver a mucha gente así que les amo les quiero y hasta la próxima muchas bendiciones gracias